Les venimos contando desde hace varios días sobre la desaparición de las dos mujeres israelíes que habían llegado a Mendoza para visitar al hijo de una de ellas. Novedades durante el fin de semana que terminaron con la detención de quien es el principal sospechoso. Vamos a hacer un breve repaso de la causa para después ir con Ale Constanzo al lugar. Firia Zarousi, 63 años, Lili Pérez, su hermana de 54, llegaron a Mendoza el viernes 11 de enero. Llegaron a este lugar porque allí vivía su hijo. La última comunicación con sus familiares en Israel fue el mismo viernes a las 2 y media de la mañana. Después de ese llamado, nunca más. Por eso es que los familiares iniciaron un pedido de búsqueda en las redes sociales. La policía empezó el 15 de enero a buscar a estas mujeres. No se las encontraba por ningún lado. El hijo que está en pantalla y en esta imagen que da escozor porque allí las tenía enterradas. El hijo de Firia, Nicolás Gil Pérez, vive en Mendoza y fue el último que las vio con vida a la mujer. Zarousi tiene en Mendoza 5 firmas empresariales fundadas entre el 2011 y el 2015. Al frente de las sociedades estaba su hijo, que además estaba con problemas económicos. Las empresas atraviesan estos problemas económicos. Hay cheques rechazados por millones de pesos, según se pudo conocer, a partir de la desaparición de las mujeres. Y el hijo de la mujer se transformó en el principal sospechoso. Ya lo era y ahora aún más cuando el sábado, tras varios allanamientos, encontraron los cadáveres enterrados en una propiedad de este joven. Una de las mujeres fue asesinada de tres balazos y la otra tiene golpes y lesiones causadas por maniobras de defensa, según pudo determinar la autopsia que se le realizó a los cuerpos. Las dos mujeres aparecieron asesinadas y Ale Constanzo desde el primer día siguió este tema, ustedes lo recordarán, inclusive habló con el hijo, son algunas de las imágenes. Lo cierto es que este fin de semana la policía volvió a la casa, ya había hecho allanamientos. Los perros marcaban ese lugar, que yo les indiqué recién donde él estaba sentado, en una foto. Pero claro, estaban a dos metros de profundidad y es por eso que la policía no llegaba a encontrarlo. Pero finalmente, y después de mucho trabajo, a dos metros de profundidad, tapadas con piedras, hizo realmente todo un trabajo para poder ocultar los cuerpos. Este joven tenía en el fondo de su casa a las dos mujeres que estaban siendo buscadas. Pero escuche con atención la nota que hacía Alejandro Constanzo la semana pasada, porque realmente era llamativo todo lo que decía este hombre minutos después de que la policía allanara por primera vez esa vivienda. No sé cómo están buscando, lo único que yo sé es lo que me hicieron acá. Aparte de lo que hicieron acá, ellos no me cuentan nada. No me dicen qué están haciendo, qué están investigando, no me dicen nada. Lo único que yo sé es que la cosa es que ellos vinieran acá, me hicieron allanamiento, todo al pedo. Acá no hay nada, no hay nada ilegal y ellos tampoco no han contado ninguna cosa. Me rompí con todas las cosas personales, toda la ropa que yo tenía me la tiraron ahí donde están todos los lugares con arena, donde los gatos hacen la caca y toda la ropa mía me la tiraron ahí adentro. Entonces ahora no tengo ropa, no tengo nada, tengo todo roto, todas las cosas mías están ahora basura. Yo quiero que lo mostren en la foto para que se van a encontrar a mi mamá y a mi tía y que lo van a encontrar vivas. La idea no es que encuentran muertas, tienen que encontrarse y encontrarse vivas. Y yo quiero que la policía hace lo que tiene que hacer. Yo quiero que venir acá y joder a mí y molestar a mí no es lo que es necesario para encontrarlas. ¿Podés mostrar cómo es tu casa? No, no se puede ingresar. ¿Ingresar no se puede mostrar qué es lo que tenía tanto interés para la policía? No, no se puede ingresar, no hay nada ahí, absolutamente no hay nada. Si la policía hubiera encontrado algo, entonces me imagino, si hubiera encontrado algo ilegal, me imagino que yo ya estaba detenido. Como yo estoy libre y no estoy detenido, esa es la mejor prueba para usted que no encontrar ninguna cosa ilegal. Y todas las mentiras que dicen sobre los gatos y los animales y los armas y las compañías y la sociedad, están todas mentiras. Gracias. Gracias.